Son las 5.35 de la tarde del día 22 de septiembre del 2021 y estamos aquí en la Presa Victoria a un lado de Maravacío, Michoacán, es a un lado de donde está mi cabañita y estamos disfrutando esta hermosa belleza de estas cascadas que tenemos en estos tiempos por aquí. Todos los días del año están, pero no tan impresionantes como ahora. En verdad, están increíbles. Aquí estamos mostrando la caída del agua que viene desde allá arriba, desde allá. Ahora, vamos a Desde allá caen las cascadas. Caen las cascadas hasta acá. Vaya. Qué impresionante esto. Como que el video no se ven tan impresionante. Pero ya en vivo se ven increíble. Y para allá se va la cañada. Para allá. Y para allá.